Grito hacia Roma, dedicado con todo cariño a su santidad el Papa. Manzanas, levemente heridas, por los finos espadines de plata. Nubes rasgadas por una mano de coral que lleva en el dorso una almendra de fuego. Peces de arsénico como tiburones, tiburones como gotas de llanto para cegar una multitud. Rosas que hieren y agujas instaladas en los caños de la sangre. Mundos, enemigos y amores cubiertos de gusanos caerán sobre ti. Caerán sobre la gran cúpula que untan de aceite las lenguas militares. Donde un hombre se orina en una deslumbrante paloma y escupe carbón machacado rodeado de miles de campanillas. Porque ya no hay quien reparta el pan ni el vino, ni quien cultive hierbas en la boca del muerto. Porque ya no hay quien abra los linos del reposo, ni quien llore por las heridas de los elefantes. No hay más que un millón de herreros forjando cadenas para los niños que han de venir. No hay más que un millón de carpinteros que hacen ataúdes sin cruz. No hay más que un gentío de lamentos que se abren las ropas en espera de la bala. El hombre que desprecia a la paloma debía hablar. Debía ponerse desnudo entre las columnas. Y llorar un llanto tan terrible que disolviera sus teléfonos y sus anillos de diamante. Pero el hombre vestido de blanco ignora el misterio de la espiga. Ignora el gemido de la parturienta. Ignora que Cristo puede dar agua todavía. Ignora que la moneda quema el beso del prodigio y da la sangre del cordero al pico idiota del faisán. Los maestros enseñan a los niños una luz maravillosa que viene del monte. Pero lo que llega es una reunión de cloacas donde luchan las oscuras ninfas del cólera. Los maestros señalan con devoción enormes cúpulas ahumadas. Pero debajo de las estatuas no hay amor. No hay amor bajo los ojos de cristal definitivo. El amor está en las carnes desgarradas por la sed. En la choza diminuta que lucha con la inundación. El amor está en los fosos donde luchan las sierpes del hambre. En el triste mar que mece los cadáveres de las gaviotas. Y en el oscurísimo beso punzante debajo de las almohadas. Pero el viejo de las manos translúcidas dirá Amor, 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 aclamado por millones de moribundos. Dirá amor, 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 entre el tisú estremecido de ternura. Dirá paz, 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 entre el tirite de cuchillos y melones de dinamita. Dirá amor, 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 hasta que se le pongan de plata a los labios. Mientras tanto, mientras tanto, ay, mientras tanto, los negros que secan las escupideras. Las mujeres ahogadas en aceites minerales. Los muchachos que tiemblan bajo el terror pálido de los directores. La muchedumbre de martillo, de violín o de nube. Ha de gritar, aunque les pangan a ser pangaras. Ha de gritar con la cabeza llena de excremento. Ha de gritar como todas las noches juntas. Ha de gritar con voz desgarrada. Hasta que las ciudades tiemblen como niñas y abran las prisiones del aceite y la música. Porque queremos el pan nuestro de cada día. Flor de aliso y perenne ternura desgranada. Porque queremos que se cumpla la voluntad de la tierra que da sus frutos para todos.